Música Nos iban a apoyar con una pequeña ayuda económica Ayer día 15 se venció el plazo Y resulta que no nos dieron nada Y lo malo es que no traemos dinero para regresar nuestro pueblo Nosotros venimos de San Pedro Sutiapan Nosotros estamos haciendo esto para que nos devuelvan Que nos den la lana para regresar ¿Este apoyo económico para qué es? Pues es una forma de ello Es un atole con el dedo Que nos dan como pueblos indígenas Como no nos quieren indemnizar por las tierras expropiadas Pues nosotros sí le aceptamos Porque nuestra gente sí lo necesita, sí le hace falta ¿De cuándo es ese apoyo que iban a recibir? Pues iban a dar una cantidad más o menos como de 7 mil pesos cada quien Pero resulta que no tienen nada O sea que no nos van a dar nada Ni para el pasaje La pregunta es para qué nos mandan a llamar Si saben que no tienen dinero Lo expropió el gobierno del estado Lo expropió Nos los quitó pues más bien O sea nos despojó ¿Por qué? Porque en el decreto no hubo ni siquiera diálogo con los compañeros No le dijeron Te vamos a expropiar tus tierras Lo vamos a destinar a esto Te vamos a reubicar Te vamos a indemnizar No hubo acuerdo No hubo nada Como somos un pueblo indígena Pues abusan de nosotros Como ustedes ven No tenemos altos dirigentes aquí que nos respalden Nosotros nos vemos obligados a andar haciendo esto Encuerándonos Pues tapando calle ¿Por qué? Pues porque no tenemos No tenemos líderes políticos Porque si ellos se meten Pues naturalmente están pensando Morder o peñiscar el monto de la lana Que si es que se llegara a hacer de esta gente Pues eso fue desde 1998 Y nos han encarcelado El compañero ya fue a parar a hacer eso Ya nos han dicho Que nos tenemos Que nos van a sacar a punta de madre Que nosotros tenemos que salir de ahí Y este Y nosotros pues Como de lugar Nos hemos mantenido ahí A ver si son capaces De matarnos O secuestrarnos O de sacarnos a la fuerza Porque es nuestra tierra Tenemos que defenderlo ¿Sí? Porque eso es lo que hemos recibido Amenazas De que nos van a partir la madre Que nos van a sacar a punta de madre Que nos van a echar no sé quién Que los federales Que el ejército Bueno Pues que vayan ¿Siempre han sido las amenazas? Siempre hemos recibido amenazas ¿Y por qué se están creyendo en ellos? Pues porque de alguna forma ¿A dónde vamos a ir a pegar la cabeza? Nosotros ya pegamos Ya llegamos hasta la presidencia de la república Ya llegamos hasta allá Y lo único que hacen Es girar instrucciones aquí Al delegado Alberto Amador Leal Él tiene instrucciones De que venga e intervenga por nosotros Pero absolutamente nada No ha hecho nada el señor Y nosotros pues Hoy si no hay nada Ni siquiera para el pasaje Para regresar Pues a ver nosotros Nos vamos a acostar Ahí a media carretera A ver cómo le hacemos Tenemos que regresar a nuestro pueblo Hay demanda en contra de nosotros Que somos invasores Que estamos talando árboles De la biosfera Entonces esa tierra es de nosotros Esa tierra es área protegida Esa área protegida Pero ella la convirtió en área protegida Porque nos robaron nuestras tierras Ellos nos despojaron Ellos nos despojaron nuestras tierras Por eso nosotros siempre Yo como dirigente de pueblos Indígenas siempre he dicho El peor delincuente que existe En esta era moderna Son nuestro propio gobierno Nuestro propio gobierno Es que nos quita las tierras La tierra donde nosotros tenemos Hay azufre Hay mármol Hay una mina de mármol De hecho ya andan gente ahí Viendo Gente no sé de dónde viene De México Para explotar Sacar piedras Supuestamente Para destinarla Al puerto de Veracruz Nosotros nos opusimos Rotundamente Les dijimos Que ni madre Van a entrar De hecho ya fueron A parte del gobierno De la Secretaría De gobierno Fueron A checar el terreno Vieron dónde hay Minas de mármol Vieron dónde hay Plata Porque según ahí Hay una mina de plata Y mármol Eso está comprobadísimo Pero todavía no hacen el trabajo No han hecho el trabajo Porque nosotros No lo hemos dejado Y no lo vamos a dejar Y cómo van a ir A explotar tierras ajenas Si no han pagado Los pueblos Primero que indemnice Nuestra gente